de la colega Teresita Cordero Cordero sobre la psicología escolar y una investigación en proceso. Buenos días. Sí, por favor. Presentación, encuentro de Vygotsky. No sé si está abierta en libre office. Presentación y ponencia, mano derecha. Bueno, mientras Mauricio nos hace el favor de abrir la presentación, yo quisiera compartirles en realidad una investigación en proceso. No, esa no es. No. Y primero, bueno, quisiera mencionar que me siento pues muy contenta de compartir con un equipo de investigación que han sido o somos aproximadamente siete personas, entre las cuales se encuentra Marla Hernández, Olga Ferreto, Katia Jiménez, Maribel Chacón, que me acaba de anteceder a la palabra, Vilma Leandro. Ellas son cuatro psicólogas y una socióloga que trabajan en cuatro escuelas de atención prioritaria en la zona de la zona de Desamparados, y Ariane García y Florichacón, que ellas son las asistentes. Esta investigación surge como una preocupación y una quizás necesidad de poder conocer que, desde la práctica, que están haciendo las psicólogas y los psicólogos en las escuelas públicas del país. Gracias. Exacto, muchas gracias. Y surge con esta pregunta, ¿cuál es la práctica profesional de la psicología en el ámbito escolar? ¿Y cuál es su contribución al sistema educativo formal, específicamente en las instituciones de educación pública en nuestro país? Hemos de recordar que la psicología, y en este caso yo lo ampliaría al equipo interdisciplinario de estas escuelas, se dan a partir de 1994, porque en el ministerio no están estos equipos. En el 94 surge como un proyecto muy importante de gobierno, unido a lo que fueron también las políticas neoliberales, que ayer Vilma Leandro también partió de una contextualización, y en este momento, según me indican, hay 147 escuelas que tienen, además de los equipos interdisciplinarios, facilitadoras y en dificultades de aprendizaje, que no necesariamente son problemáticas de aprendizaje, sino para reforzar estos procesos, también recursos especiales en alimentación y además de los equipos interdisciplinarios. Su énfasis está visualizado como un enfoque psicosocial que busca apoyar el desarrollo humano. Se dice del programa que hay cuatro áreas donde estos equipos deben transitar, desde estudios, diagnósticos o investigaciones, tanto institucionales como de las comunidades, en la prevención integral, con proyectos específicos, en capacitación y asesoría a los docentes, y en la atención de situaciones psicosociales específicas. Es interesante que el proyecto se invisibiliza, plantean algunos, dentro de las instancias MEP, cuando se cierra el Departamento de Orientación, que era el ente central, y esto se da desde el año 2010. Posiblemente, bueno, habrían varias interpretaciones desde lo que podría ser el modelo neoliberal. Ya la psicología escolar ha sido, en realidad, un ingreso al sistema educativo que no necesariamente tiene una claridad de cuál es el rol en varios países de América Latina y de Iberoamérica. Se sigue preguntando que cuál es la participación de los psicólogos y las psicólogas en el espacio escolar. Por eso la investigación se llama psicología escolar, porque lo que se quiere saber es qué se hace desde la práctica. El énfasis que hemos dado generalmente es una visión centrada en lo clínico, en el ámbito escolar. Y esto, desde mi punto de vista, trae algunas consecuencias que ya se han planteado acá en este encuentro. Por un lado, hay una visión psicologista del quehacer, o sea, una epistemología de lo individual. Se le envía al psicólogo o a la psicóloga a su espacio, digamos, su gabinete, que en este caso a veces es un pasillo, porque ha sido parte de la experiencia, para que trabaje con esa persona individualmente sin considerar otros espacios. Y se quiere cambiar también, de alguna manera, las condiciones socioculturales o socioeconómicas que vive en esta población. Esto, bueno, lo que dije anteriormente, no es lo que hacen las compañeras, sino que por el contrario, pero esa es la visión que generalmente formamos. Desde mi punto de vista, esto coloca a los profesionales de las ciencias sociales en general en la omnipotencia, porque se le deposita la necesidad de que cambie lo que plantearía yo casi con imposible. Y las compañeras lo han expresado cuando ellas se sienten con cierta desilusión por la forma en que se evalúan. Por ejemplo, en la última evaluación del 2010, se hizo una investigación sobre algunas escuelas y los indicadores de éxito era la disminución de la deserción o la repitencia, sin comprender que hay otros factores que están coayugando a estas poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad. Desde esta mirada, más a nivel conceptual, la investigación concibe la acción humana más que conductas y vistas en contextos ideologizados. O sea, no es posible mirar una conducta en específico, sino considerar qué es lo que está ocurriendo en el contexto particular de cada uno de los sujetos o instituciones involucradas. Creo que lo que acaba de presentar Maribel es un buen ejemplo del tema de que no es la conducta particular, de que el niño se porta mal o bien, sino el contexto de las relaciones, sus experiencias y la parte de la expresión de sus afectos. Lamentablemente, desde hace muchos años, venimos desde la universidad mostrando que las evaluaciones son las que se privilegian. En este sentido, creo que el ministerio ha dado un salto al considerar que es el maestro o la maestra la que realmente podría enviar a un niño a los diferentes recursos con que se dan. Es muy peligroso, en este sentido, visualizar el trabajo de la psicología desde lo técnico-instrumental, sin hacer realmente un análisis de las desigualdades y las condiciones de vida de la sociedad y las poblaciones en las cuales estas compañeras se enfrentan. Si bien es cierto, en el primer párrafo de la filmina estoy anotando lo que dicen los cursos, en este caso de la Escuela de Psicología, de la psicología educativa, que debe tomar en cuenta la gestión institucional, la prevención, la gestión con las comunidades, el trabajo de aula y el apoyo de la labor docente y el trabajo interdisciplinario. Sin embargo, siguen prevaleciendo la enseñanza sobre las pruebas de diagnóstico de inteligencia que para las compañeras estamos en una discusión bien interesante porque plantean que les toma mucho tiempo y que no necesariamente son consideradas sus informes. Sencillamente lo que interesa es la etiqueta del retardo o no que tenga el niño. Si bien esto es una crítica hacia aquí adentro, también las psicólogas valoran la formación que han recibido y cómo esto les ha permitido la formación, digamos, integral o general que han recibido y cómo esto les ha permitido ajustarse a la experiencia y desarrollar la creatividad. Partiendo de esto, el acercamiento de la investigación es una investigación a acción de tipo etnográfico y que lo importante es trabajar colectivamente para sistematizar la experiencia. Se parte que el conocimiento nuevo es un consumimiento construido, pero sobre la experiencia de cada una de las compañeras. Por los recursos sería imposible tener las 147 psicólogas o psicólogos trabajando, no todo el mundo estaría a lo mejor entusiasmado con esto, pero bueno, ellas son en realidad personas que tienen mucha experiencia y que yo estoy segura que vamos a seguir produciendo un material que pueda quedar para las nuevas generaciones. También, nada más para hacer referencia de lo que hemos conversado, porque es una investigación que tiene año y medio y nos queda un año y medio, nosotras hemos hecho visitas con ellas en el trabajo que realizan y hemos visto la cantidad de casos referidos que tienen durante todo el año y la complejidad de las problemáticas que enfrentan. Inevitablemente, las situaciones de violencia, violencia estructural, económica, social, doméstica, sexual y violencia escolar, condiciones de vulnerabilidad por la pobreza extrema, las adicciones, intentos de suicidio, enfrentamientos. Y estos son eventos, más allá de los problemas cognoscitivos, o sea, son eventos que les demandan muchísimo esfuerzo. Los casos deben de realizarlos no solamente a lo interno de la instancia escolar, son generalmente casos realizados en inmediatez, o sea, hay que resolver los casos ya y requieren coordinaciones institucionales. Que no necesariamente siempre reciben el eco de las instituciones positivamente y eso las lleva a tener un manejo ético que implica incluso asumir posiciones tanto al interno como fuera de eso. Por otra parte, algunas de ellas también ya conocen grupos generacionales, estuvieron al niño o la niña, a la madre, y ahora tienen al hijo o la hija de la niña, que ahora es la mamá y también la abuela. En algunas de estas experiencias genera mucha frustración ver cómo las situaciones parecen repetirse, posiblemente porque las condiciones no han cambiado. También tienen necesidad de conocer protocolos distintos sobre problemáticas distintas, una demanda por capacitaciones, que es algo que ha sido como un recurso importante. A veces atienden situaciones de crisis del personal, pero son las menos. Tienen que hacer o les depositan resolución alternativa de conflictos, deben de trabajar en equipo, su postura es generalmente asertiva y responder a todas las comisiones que se les asignan. Dentro de estas tareas deben velar también por la no deserción, hacer visitas y atención a madres, padres y otros. Bueno, ahí hay una cantidad de tareas que ustedes pueden ver, además de realizar eventos durante todo el año y diferentes actividades preventivas. Coordinaciones también con la dirección. Creo que tal vez comentarios generales para ir terminando. Es una necesidad conocer más sobre las prácticas que se realizan. Creo que ahí hay una riqueza realmente importante. Comprender también el trabajo que se genera en las poblaciones, el impacto que se tiene, porque es muy importante decir que estas poblaciones no tendrían estos recursos si no fuera por el ente que es la escuela con estas características. Y también creo que es importante seguir registrando las contradicciones que se viven en esta Costa Rica cada vez más desigual, que augura, yo diría, la problematización de diferentes problemáticas que no habían sido ni siquiera consideradas en la academia. Así es que muchas gracias al equipo y aquí estamos tratando de ver si podemos producir material que ya venimos haciendo para compartir y que sirva de discusión en todos los niveles que tienen que ver con este sector. Muchas gracias. Gracias. Gracias.